Otra clausura más. Autoridades ediles del primer puerto cerraron el Mercado Rojo en el Callao, luego que personal del Ministerio de Salud realizaran 153 pruebas de despistaje del coronavirus y estas arrojaran que 53 comerciantes se encuentran infectados de la mortal enfermedad. Este establecimiento forma parte de la lista de 36 mercados de alto riesgo que son intervenidos día a día por la Policía, las Fuerzas Armadas, así como trabajadores de la comuna respectiva. Como gestores provincial hemos coordinado con direza el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional en que nos designen una prueba, una muestra para ciertos mercados donde tenemos pacientes infectados, personas infectadas y están vendiendo productos de primera necesidad. Entonces la municipalidad provincial, con la gerencia general, nosotros hemos gestionado una cierta prueba para hacer un muestreo de los mercados más infectados. De acuerdo al gerente de salud de la comuna, Carlos Leóncio Merino, en los mercados la infección es más alta por el contacto con una gran cantidad de personas y ante la falta de utilización de elementos de protección sanitaria, por lo que la propagación aumenta. Nosotros vamos a poner unas recomendaciones para todos los mercados para que tengamos su prevención. En San Miguel, los fiscalizadores de la comuna también casuraron tres mercados temporalmente por no acatar las medidas para prevenir el contagio y propagación del COVID-19. En los centros de abasto se pudo comprobar que algunos comerciantes atendían sin mascarillas, corras, mandiles y guantes desechables. Además, los alimentos no estaban almacenados de forma adecuada. La ordenanza 407, el artículo 6 señala que se los debe de cerrar por espacio de 48 horas solamente para que levanten todas las observaciones que se han realizado, todas para que puedan ser subsanadas. No se está realizando la multa de manera pecuniaria, no hay un porcentaje de la UIT, solamente es un tema de prevención porque no están cumpliendo con todas las medidas de higiene, de salud y de seguridad. Omar Chávez, subgerente de Inspección y Control de la Municipalidad, informó que el mercado modelo ubicado en la avenida La Paz, el mercado 14 de octubre y el minimercado Domenica en la avenida Insurgentes fueron cerrados.